Si tu cuerpo me pide un deseo, te lo calmo cuando hay perreo, y de repente recuerdo los viejos, todo el mundo pegó un ladín como hiloteo. Si tu cuerpo me pide un deseo, te lo calmo cuando hay perreo, y de repente recuerdo los viejos, todo el mundo pegó un ladín como hiloteo. Mírala bien, bien pegado, ahora que es, pa' la pared, por el tempo, pam, 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 ahora es, ahora es. Bala disco, discito, contigo me derrito, baby, ¿quién tú eres? Tu bizcochito. Dale, báilame eso, recidí dame un pedacito, tú eres la jefa de la casa, yo soy tu perrito. Y lo sacude, me dice que la desnude, que le besa el cuello y que lo disimule, yo lo hago porque sude, me ella quiere que le ayude, me dice, vamos pa' abajo, pero aquí es. Vamos pa' abajo, güey. Echando eso para acá, como ir pa' allá, como ir pa' allá de nuevo, tengo una screen a setearte, puedo besarte, baby, conmigo te llevo. Que veo otro tiempo, hace rato, tú me quieres dar un roce, papito, tú me juegaste, y te suba el volumen pa' que la disco destroce. ¿Por qué tú dices, baby? Papito, sí, me cobró. Dígate o baila como si estuviera en celo, que para los pelos se entregó con mucho hielo, que es el que tiene ganas de escapar por la ventana y varicea conmigo hasta por la mañana. Todos saben que llegaron los poderes, se activan las mujeres, se me pega bailando y dicen que quieren, hicimos este perreo para que mueles, doyme la tequila para que te reveles. Si tu cuerpo me pide un deseo, te lo calmo cuando hay perreo, y de repente recuerdo lo viejo, a tu el mundo pegó la disco y lo teo. Mírala bien, bien pegado, ahora es que es, a la pared, ponle de nuevo, pam, 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 ahora es, ahora es, ahora es, hey. Si tu cuerpo me pide un deseo, te lo calmo cuando hay perreo, y de repente recuerdo lo viejo, a tu el mundo pegó la disco y lo teo. Mírala bien, bien pegado, ahora es que es, a la pared, ponle de nuevo, pam, 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 ahora es, hey. ¡Ahora es, hey! La receta que pone a disca a las mujeres, doble un yostel, y un boy que produce solo, hey, el vente de los químicos, hey, 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 hey. Y el cande, la receta original, los ídolos tuyos, el regreso. Lo que ustedes no hicieron en cinco años, nosotros lo vamos a hacer en seis meses. Comiencen a votar los días de vacaciones, es muy duro. ¡La gerencia! Somos unos duros, papi. ¡We should be young man! ¡Soy, soy, soy! ¡Soy, soy, soy!